Shalom, shalom, bendiciones, shalom a todos, le damos la bienvenida a esta enseñanza y este Shabbat, culminando el Shabbat, traemos este tema muy importante, no vamos a dar mucha vuelta, mi hermano Anthony, vamos a ir al grano, le pusimos al tema Tikkun Olam, un concepto que se maneja en lo que es en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, y queríamos exponerle a la luz de la Torah, qué dice la Torah referente a este concepto que se enseña de corrección, nosotros lo aplicamos mucho como corrección, hemos dicho algunas cosas, pero nunca hemos hablado puntualmente del tema, y así que hoy estaremos hablando de eso, no sé si tienes algunas palabras, mi hermano Anthony. Shalom, shalom, mi hermano Mochía, la hermana Ana y los que están con nosotros en esta sala virtual, dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, que nos ha escogido y nos ha llamado a pregonar sus buenas noticias y a esparcir su palabra a las naciones. Confiamos en el Padre, porque él es el que va a hablar hoy a través de nosotros, es su palabra puesta en nosotros, es el que va a fluir, así que le pedimos encarecidamente que se conecten con el tema, que tengan su Tanakh a mano y que podamos justamente con la escritura ir viendo lo que el Padre va a hablar a través de nosotros, a su Asamblea y a los que están fuera también. Mi hermano Héctor estará dando lo que es la introducción correspondiente a lo que es el pacto, porque debemos de entender que nosotros venimos a este mundo a rectificar y a reparar lo que nuestro Adán, nuestro antepasado Adán hizo. Sabemos que nuestro Mesías hace esa labor como enviado de nuestro Padre Todopoderoso y él nos enseña porque él es la guía, él es el que nos va a guiar a través de su mensaje, a través de su enseñanza como nosotros, discípulos del Altísimo, debemos de caminar. Así que los dejo con mi hermano Héctor y él estará dando la introducción. Ok, le vamos a dar un tiempito ahí para que comparta el video, comparta el video si aún no lo ha compartido, para que otras personas también puedan ser edificadas a través de esta enseñanza y que impartimos por medio de esta transmisión. Ok, voy a empezar, voy a empezar, tome apuntes porque tenemos ya un tiempo estudiando algunas cosas referentes a este tema. Así que tome apuntes, tome apuntes porque el Eterno le va a hablar hoy no solamente a las personas que todavía no son del pueblo del Eterno, sino que le va a hablar a las mismas personas que están ya dentro del pueblo del Eterno. Voy a iniciar. Cuando hablamos de Tikún, tengo que presentarles también, hablarles del primer Adán, ese Adán que antes de la caída tenía en perfecto equilibrio toda su alma. Él no tenía ese problema de esta dualidad de bien y mal que hoy todos presentamos. Ese primer Adán, antes de la caída, no tenía esa guerra, no tenía esa guerra contra el Yéxer-Jará con la mala inclinación que usted y yo hoy presentamos. Luego de la caída, luego de la caída de Adán en el huerto, pasa el Yéxer-Jará dentro de Adán y ahora todas las almas que entran a este plano, todas ahora tienen esa dualidad de bien y de mal. Y cabe recalcar que las personas que entran a este plano físico, las almas que entran a este plano físico, toda su inclinación va de lleno al mal. Escucha lo que estamos hablando aquí. ¿Qué pasa? Luego de esta caída, el Padre, el pacto del Eterno, tiene que ver con esta reparación. Es decir, en otras palabras, el pacto que tiene el Eterno, que le dio a Abraham más adelante, es un pacto que tiene que ver con esta rectificación. Porque si Adán no cae, no hay pacto. No hay pacto. Quiere decir que el pacto que tiene el Eterno, el pacto que le dio el Eterno a Abraham fue para que su descendencia, para que su descendencia aportara a ese Tikkun, a esa reparación a todas las otras generaciones que venían de ahí hacia adelante. ¿Qué estaba reparando? Lo que pasó en el huerto con Adán. En otras palabras, todos aportamos a esa rectificación. El segundo Adán es Mashiach, y vamos a aclarar eso. Mashiach corona esa misión. Él rectifica a Adán. Él rectificó a Adán. Pero ahora eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar dormidos, hermano Antonio. Porque conjuntamente con Mashiach, con el Eterno, cuando el Eterno crea al primer hombre, lo creó con la finalidad de que él administrara toda su creación, toda su creación. O sea, que a él le tocaba una parte del trabajo. Es lo mismo que pasa ahora. Mashiach hace esa rectificación al viejo Adán, al antiguo Adán, y ahora nosotros conjuntamente con él vamos a rectificar, aportar a esa redención final por medio de la rectificación. Ahora, aquí hay que abrir un paréntesis porque existe la rectificación personal, que es aquel ajuste que yo tengo que hacer en mi alma. Esto conlleva mucha autoevaluación. Me tengo que sentarme ahora a buscar al Eterno, decirle, padre, ayúdame a corregir esta parte. Hay que ser muy humilde para aceptar ticún en nuestra alma, porque tenemos que identificar, vaya, tengo un problema aquí en este lugar. Tengo que enfrentarme a eso y ajustarlo. Eso es ticún personal, lo que tiene que ver con los desequilibrios que yo tengo. Pero hay unos colectivos. Cuando Machiach dice, vayan y hagan discípulos, lo que le está diciendo ahí, vaya y busquen más gente que lo ayude en esta misión de la rectificación del mundo. Es decir, busquen más gente que lo ayuden a ustedes a aportar a la redención final, porque Machiach hizo una parte. Por la primera venida de Machiach, él hizo una parte, pero todavía estamos esperando la segunda venida y aquellos, escucha aquí, aquellos que conecten con el Mesías de Israel, aquellos que conecten con todas estas cosas, tienen un compromiso de aportar a esa rectificación, porque son aquellas personas, como lo dice Mateo 5.14, creo que fue el verso que utilizamos, que dice que nosotros somos luz, somos luz precisamente porque estamos aportando a esa rectificación, a esa redención. Y son aquellas personas que se comprometan con esto, tanto en su corrección a nivel personal y a nivel colectivo. Son aquellos los que van a entrar en ese reinado milenial, en el Olán Abá, en el mundo venidero. Entonces, le decía de que el Eterno le dio un pacto a Abraham y ese pacto se dio obviamente por la caída de Adán allá, porque si Adán no cae, no hay pacto. Y quiero compartir algunas cosas. Mira lo que dice aquí, voy a entrar en lo que es el pacto para ir entendiendo algunas cosas. Dice aquí, en esencia, un pacto es un acuerdo mutuo entre dos partes. Un acuerdo para hacer o para dejar de hacer. Las partes se comprometen a cumplir obligaciones particulares. También pueden ponerse de acuerdo sobre un sistema de penalidades si no cumplen con sus obligaciones. El pacto entre el Eterno y su pueblo tiene la naturaleza de un contrato. Expresa el papel único del pueblo del Eterno en el esquema de la creación. Vamos a ir entrando. Quiero leer algo que tengo acá que dice, las generaciones posteriores a Adán, presta atención y anote, las generaciones posteriores a Adán no lograron rectificar el daño que había sido hecho y no recuperaron el estado original de la humanidad. O sea, el Adán creado antes de que cayera. Cuando la Biblia nos habla de la estatura del varón perfecto, nos está hablando de ese nivel que tenía Adán antes de que cayera. ¿Está entendiendo eso ahora? Y todos ahora, todos nosotros ahora tenemos el compromiso de ir hacia allá. De ir hacia allá. Por eso que Rav Shaul decía de que ya yo llegué a la meta, dice. Amén. Ya mi corona me la tienen reservada. ¿Por qué? Porque él había conectado con el nivel ese, con esa conciencia original, esa conciencia que vino a rectificar Mashiach. Sigo leyendo acá y dice. Ajá, queda aquí. Las posteriores generaciones de Adán no lograron rectificar el daño que había sido hecho y no recuperaron el estado original de la humanidad. Solo hubo una excepción. Yeshua HaMashiach ha sido el único en su naturaleza humana que pudo arreglar eso, rectificar eso, esa naturaleza caída del hombro. Ahora, por los méritos de Mashiach y las cosas que Mashiach nos dejó, ahora nosotros podemos también, estando en vida, conectar con esa conciencia original. Pero esto usted tiene que creérselo. No es esto y que, ah, nadie es perfecto. Sí, entendemos eso. Pero es mejor que el día que usted parta de esta tierra, el Eterno le haya apagado su lámpara y lo haya encontrado, aunque sea trabajando en eso, en rectificar y rectificando. ¿Por qué le quiero decir? Una persona que entiende esto no sufre de ese vacío existencial. Ay, ¿para qué vine? No sé cuál es mi propósito. El único propósito del ser humano es venir a rectificar su alma. Es más, la palabra techubá significa retornar. ¿Retornar a qué? Retornar al Eterno, retornar a aquella conciencia que una vez tuvimos, estando en vida. Y por medio de Mashiach, ahora nosotros podemos conectar con esa conciencia. Mashiach dice, yo vencí al mundo. O sea, que nosotros también podemos conectar con esa misma conciencia. ¿Por qué le hablamos de este tema? Porque las cosas que vienen van a venir conectadas con personas que van a conectar con ese nivel de conciencia, esa conciencia original. Y el que no está conectado va a decir, ese es el diablo, no sé qué. Y ahí va a empezar la persecución, entonces. Aquellas personas que dicen, no, el diablo es un demonio, ese yo no sé qué. No, no, no. Son gente que ya conectó con Mashiach y por ende, ahora tienen esa conciencia. Están en nivel Mashiach. Alcanzaron la estatura del varón perfecto. Mira la cláusula del contrato. Mira la cláusula del contrato. Dice, lo voy a citar en la Biblia. Dice Bereshit 17, del 1 al 4. Voy a buscarlo acá. Acá lo tengo en otra versión. Dice Bereshit 17. Vamos a leer solamente el primer verso y ya de salida, ahí lo vemos. Dice así. Cuando Abraham tenía 90, 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Chaday, el poderoso omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin talla. Tiene la 19.60 ahí, la Reina Valera 19.60. En la 19.60 dice, y sé perfecto. Dice la Reina Valera. Dice, camina delante de mí y sé perfecto. Voy a seguir leyendo los apuntes que tengo acá. El pacto entre el eterno y Abraham constituía una relación eterna de especial cercanía entre Dios por un lado y Abraham y su descendiente. El pueblo del eterno por el otro. Esto implicaba tremendas responsabilidades para Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la responsabilidad. O sea, que si antes de que yo caía, antes de que de la creación, antes de que Adán cayera, había un nivel que ese hombre, dice la Biblia, que después que él pecó, fueron abiertos sus ojos. Estaba en un lugar donde ni sus ojos, los ojos físicos no le servían. Tenía la capacidad de ponerle nombre a animales que estaban en el fondo del mar. O sea, en un nivel espiritual muy elevado. Entonces, cuando él cae, el eterno le abre, bueno, hay que hacer un pacto ahora para que vea lo que va a pasar. Pero la cláusula del contrato dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, si el eterno está diciendo eso es porque los seres humanos tienen esa capacidad. Y ahora con Machia, el cambio que hubo de este contrato, ahora es más fácil. Antes la gente tenía que ajustarse, o te ajusta o te lleva al diablo. No, ahora el eterno viene y dice que ahora no es del que quiere ni del que puede, sino del que el Yahweh tiene misericordia. O sea, que él te trae y ahora te configura la Torah en la mente y en el corazón. En la mente y en el corazón. Voy a seguir leyendo los apuntes que tengo acá, mi hermano Anthony. Dice así, para Abraham, la obligación del pacto había sido expresada como una prescripción general de pureza y de autoperfección. Ahora, mire, mire lo que lo que viene el trabajo que hace la Torah, porque Rab Shaul Pablo decía, yo no sé lo que es pecado si en la Torah no está escrito. Yo sé lo que es pecado porque la Torah me dice no haga esto y es así, así, así. En otra palabra, el ecualizador entre el bien y el mal en la Torah. En la Torah. El mismo David decía, tu Torah es más dulce que la miel. Él amaba la Torah, él se deleitaba en su ley y dice, en la ley del eterno. Y así mismo nosotros apreciamos esa ley. Y mire lo que dice aquí, la Torah misma es el pacto, es el medio para reparar el daño producido por el pecado de Adán y llevar al hombre y al mundo hacia la perfección. Escucha eso. ¿Qué acción al observar un precepto de Dios hace a la persona, hace que la persona se acerque más a Elohim? De una cierta manera, de una cierta manera en particular, mientras que el cumplimiento de la Torah y de lo mismo como un todo trae la perfección general. ¿Está escuchando eso, Anthony? ¿Está escuchando eso? Voy a seguir leyendo. El pacto, que es la expresión de nuestra obligación general, incluye todos los preceptos, es el fundamento de la cercanía del pueblo del Eterno con él. Guardar el pacto implica más que la adherencia técnica a los detalles de un contrato. Significa también una actitud de la mente y del corazón. Tiene que haber una transformación. Eso se tiene que aplicar. Si yo aprendo, yo no me puedo quedar. Ahora yo guardo chabá, me quedo tranquilo en mi casa, hago nada. Pero cuando voy el lunes al trabajo, sigo con la misma actitud, el mismo comportamiento. Entonces, ¿eso qué es? Estoy guardando un día, como estábamos leyendo un libro que dice que lo que hace, y estaban hablando de la comida, y dice, lo que hace impuro a una persona no es comerse el animal, sino la transgresión a la palabra, a la palabra del Eterno. Amén. Así es. Entonces, si la palabra nos lleva a practicar justicia y bondad, y está diciendo que para yo ser perfecto, tengo que tener Torah en la mente y en el corazón, pero eso también tiene que llevarse a la acción. ¿Qué es la acción? Yo tengo que tener en mi cabeza y entender de que toda la Torah me lleva a la justicia y a la bondad y al amor. El mismo Mashiach lo dijo, esta es toda la ley. Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante. Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, justicia y bondad. Si lo que usted estudia, si lo que usted escucha, no lo lleva a practicar eso, entonces de nada está sirviendo que usted guarde chabá, que usted guarde fiesta, de que usted haga su ceder, de que usted ponga miel aquí, que ponga más. De nada sirve eso si usted no está practicando justicia y bondad. Porque eso es lo que hace la Torah. Dice que la Torah, más adelante, dice de que la Torah hace que la jeze, la bondad del Padre, descienda. Aleluya. Bendito sea la eternidad. O sea, que la Torah activa el jeze, la misericordia y la bondad. Voy a seguir leyendo. Mira lo que dice aquí. Guardar el pacto implica más que adherencia técnica a los detalles de un contrato. Significa también una actitud de la mente y del corazón. La búsqueda de la pureza y de la total devoción a Yahweh. Con el rechazo de todo aquello que pueda separarnos de él. Voy a seguir leyendo acá. Dice, este es un tratado del Talmud. Dice aquí, Giyomá 38b. Dice así, la transgresión mancha el corazón. Presta atención a esto. Mancha el corazón del hombre y lo hace insensible. Cuando la persona se impurifica un poco, se le castiga haciéndola mucho más impura. ¿Usted está escuchando eso? A mí me parece que Mashiach, a Mashiach diciendo que cuando usted regresa al mundo, siete espíritus peores regresan. Y mira lo que está diciendo este hombre aquí. Cuando la persona se impurifica un poco, dice. Le está hablando a gente que conoce. Se le castiga haciéndola mucho más impura. Si se impurifica en el mundo de abajo, se le impurifica en el mundo espiritual, en el mundo de arriba. Si se impurifica en este mundo, se le impurifica en el mundo que viene. Y aquí esto es serio. Esto es serio. Dice, si se impurifica en este mundo, está cortado de los láneos abajo. Pero si se santifica un poco, es recompensada dándole una gran santidad. Si se santifica aquí abajo, se le da la santidad desde arriba. Si se santifica en este mundo, es santificada en el mundo que viene. Todo se basa en la santidad. Y más adelante voy a tocar un verso que ya sé que a muchos, el que está conectado, ya le ha bajado, ya le bajó ese versículo. Pero más adelante lo voy a estar citando. Voy a leer otra cuestión que está aquí. Un comentario del Zohar, un documento de allá. O sea, cito esto para que usted vea que todo da testimonio de la verdad. Que la verdad es única y que a eso no se le puede discutir. Y que esos mismos documentos, a través del Rubán del Padre, le pasamos el filtro y hay luz aquí. Hay luz aquí. O sea, que ni los judíos entienden estas cosas y la profundidad de esto. Y ni siquiera la misma gente, tanto cristiana como las mesiánicas o las raíces hebreas, están entendiendo cómo es esto, hermano Antonio. Y son jalones de orejas que el Eterno nos ha ido metiendo, tanto a Anthony como a mí. Y hemos ido caminando, agarrando ese esticún, rectificando. Y por eso traemos esto, porque sé que el pueblo de Yahweh necesita escuchar esto. Necesita escuchar esto. Mira lo que dice un comentario del Zohar. Dice el Zohar, primer libro del Zohar, 66b, dice. Mientras Israel observa el pacto, genera estabilidad en el mundo. Oye eso, Anthony. Tener estabilidad arriba y abajo. Pero cuando desechan el pacto, no hay estabilidad arriba ni abajo, dice. Usted está escuchando eso. Usted está escuchando eso. ¿Cómo hay gente que desecha la Torah? El cristiano desecha la Torah. Desecha la Torah. Y en las raíces de brea, está pasando algo que me está preocupando, Anthony. Me está preocupando. Me está preocupando porque estudiando con mi hermano Anthony, nosotros entendimos que casa de Judá y el cristianismo son lo mismo. Uno acepta a machías, el cristianismo acepta a machías, el otro acepta a la Torah. Pero al final son lo mismo. Los dos tienen al machías distorsionado. Huesos secos. Huesos secos. ¿Y qué está pasando? Que las tradiciones judías están llamando la atención. Se van a empezar a meter en la iglesia cristiana. Ya están metidas en la iglesia mesiánica. ¿Me está entendiendo, Anthony? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nosotros, si estamos conectando con una verdad, nosotros tenemos que ir a la Torah, a la muerte. Así sea que me corten la cabeza o los desechen de algún lugar de su congregación, que los desechen. Pero usted tiene que ir a la verdad, ir a la verdad. Voy a seguir leyendo. Pero cuando desechan el pacto, no hay estabilidad arriba ni abajo, dice. Mientras los hombres se mantengan unidos a este pacto y no lo abandonen, no habrá raza ni lengua que pueda dañarlo. Esto lo dice el Zohar. Un comentario místico, por decirlo así, de la Torah. No hay pecado, dice. En el mundo que enoje más al santo, al eterno, al santo, bendito sea, como el abandono al pacto, dice. Tal cual está escrito, se lo voy a leer en una versión que tengo acá. Cafanusita, la versión que encontramos en ese libro. Dice el Levítico 26, 25. Dice así. El Zohar está diciendo que no hay cosa más grave del eterno que alguien transgreda su pacto. Y mira lo que dice el Levítico 25, 1. Traeré sobre ustedes una espada vengadora en venganza por el pacto, dice. Dios mío, Dios mío, amados hermanos, creo que el eterno está hablando y no crea que solamente para allá corta la espada, sino que nosotros también hemos pasado nuestro periodo de corrección y de eso se trata. Si a usted le está pasando eso, no se sienta mal, no se sienta mal porque de eso se trata. Como le decía, hay que corregirse y la única forma de corregirse, presta atención aquí, es por medio de situación, es por medio de situaciones, pero esas personas que yo admiro, esas personas que tienen esa capacidad de decir vaya, en verdad estoy fallando aquí, voy a trabajar en esto. Pero aquel que esté cerrado no va a avanzar, no va a avanzar y va a seguir en las mismas situaciones, en el mismo hueco toda la vida, toda la vida, porque muchas veces estamos en contra del pacto del eterno y ni siquiera lo sabemos. El Padre puede tener misericordia, pero la misericordia es hasta donde nos llegue, hermano Antonio. Voy a seguir leyendo algunos puntos que tengo acá. Voy a leer acá. Dice acá. Explica el Rebe. Este es un comentario que tengo acá de un libro que conseguimos. Dice así. Explica el Rebe que guardar el pacto hace surgir a Gese. Es lo que le estaba diciendo. Aquí voy a profundizar un poquitito más. Hace surgir el Gese innato en nosotros, o sea, la bondad. Esa misericordia hacia los otros. Hacia nosotros mismos, la justicia. Eso significa Gese. Nuestro amor y deseo por Dios. Este Gese es la fuerza principal detrás de toda acción positiva. Porque como demuestra el Rabí Nachman en la fuerza que anima el lenguaje y el lenguaje tiene el poder de llevar a los hombres hacia la acción. Voy a leer otro pedazo acá. Y se lo voy a explicar. Las letras hebreas son consonantes sin vida que deben ser articuladas por el hombre. ¿Por qué él dice que las letras hebreas son consonantes? Le voy a explicar esto. Si no sabía, la Torah en sus originales no tiene vocales. Solamente están las consonantes. Esos puntitos que usted ve arriba, un ejemplo. Estos puntitos aquí, en estas letras que usted ve aquí, eso no existía. Eso no existía en lo antiguo. O sea, que los manuscritos originales de la Torah no tienen vocales. Y lo que él está planteando aquí, lo que está diciendo este hombre aquí es que las vocales somos nosotros. ¿Y cómo hacemos que se active? Sin una vocada no puede servir una... Yo no puedo poner L, 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 L y decirte qué dice ahí. No. Yo tengo que meterle una LA o para entonces que suene al lenguaje. ¿Qué activa eso? Escuche aquí y escuche lo que estamos hablando. ¿Qué activa la Torah? Ponerla en práctica. Así de sencillo. La vocal que le falta a la Torah la pone usted mediante la práctica. Así se activa la Torah. Si no es así, no va a ser descender la jefe, la bondad, la justicia y la bondad. Que es a lo que te conduce toda la bendita Torah, te conduce a eso. Mismo Mashiach lo dijo, no estén peleando mucho. Esto es amor. Amar el eterno y amar el prójimo. Y se acabó esto. Dicen los mismos rabinos que no creen en Mashiach. Dicen que si la Torah no te lleva a amar al eterno y amar al prójimo. Tú estás leyendo simplemente letras. Entonces, voy a seguir leyendo y creo que con esto ya fulmino mi parte. Dice, el pacto implica dos niveles. Escuchen. Uno es cuidar el pacto evitando toda inmoralidad. Toda inmoralidad. Y es curioso porque todos venimos, todos venimos configurados con ese temor a Elohim. Yirá Elohim. Temor a Dios, a Elohim. Pero no es lo mismo ese temor a Elohim que el temor a Yahweh con su nombre. Porque cuando es su nombre, es para gente como Anthony, como yo que conocemos a él. Pero el temor a Elohim todos lo traemos configurado. Todos sabemos de que matar es malo. Todos sabemos de que un esposo no puede ser infiel a su esposa. O sea, eso es Yirá Elohim. Eso es temor a Dios. Todos tenemos configurado eso. De alguna forma, sabemos eso. Y mira lo que está diciendo este hombre aquí. Una de las primeras formas. O dice, una forma de cuidar el pacto. Es evitando la inmoralidad. Esta es la primera, dice. Y este es el pacto superior, dice. Que es el de arriba. El otro nivel es la observancia de todas las leyes. O sea, tener suciencia de lo que establece la Torah, dice. El otro nivel es la observancia de todas las leyes que implican lo que está prohibido y lo que está permitido. Cada persona debe alcanzar ambos niveles. Debe ser un sádic, un justo. Y aquí voy a ir aterrizando. Debe ser un sádic o un justo. Cada vez que a usted le digan que usted no puede nunca ser perfecto, no se crea ese cuento. No se crea ese cuento. Porque ahí está desechando la misión que Mashiach hizo aquí y que coronó. Todos podemos llegar a ese nivel. Todos podemos llegar a ese nivel. Y es lo que la humanidad, el mundo completo, está por ver esa manifestación. En aquellos que están conectados verdaderamente con Mashiach. Dice. Cada persona debe alcanzar ambos niveles. Debe ser un sádic y un erudito. Un sádic en virtud de mantenerse puro. Y un erudito a través del aprendizaje y la observancia de las regulaciones. Sobre lo que está prohibido y lo que está permitido. Aquel que logra guardar el pacto en estos dos niveles. Es como un ángel del Señor. Tiene lo que dice ese comentario. De las huestes. Alcanzará la perfecta fe. Y traerá bendiciones y buena influencia al mundo. Hebreos 12, 14. Voy a buscárselo y se lo voy a leer. Se lo voy a leer para que usted. Ve algo ahí. Ve algo ahí. Ve algo ahí. Hebreos 12, 14. Anótelo. 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 Ajá. Hebreos 12, 14. Dice. Procuren la paz. Con todo. Dice. Y la santidad. Escucha mi misterio. Y la santidad sin la cual nadie verá ya. Y todo lo que estamos hablando aquí. Es que estamos reparando un fallo que hubo allá. Machía rectificó a ese Adán. Pero ahora no quiere decir. Ay, ya Machía llegó. Yo me voy a sentar aquí. Y ahora yo. Ya lo hizo todo. No. Todos estamos aportándole a esa rectificación. A esa redención final. Que él viene a cumplir con la segunda venida. Pero dice. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Aquel que no te comprometió con. Número uno. La principal. La rectificación a su alma. Que tenga la capacidad de ajustar su alma. Y de desechar todas las cosas. Que están en desequilibrio en su alma. No va a ver al eterno. No va a entrar en el Olán Abad. Número dos. Está bien. Vamos a poner un ejemplo. Aquella persona que ya conectó con eso. Está bien. Ahora te viene la segunda parte. Porque hay un. Hay un mandamiento de Machía. Que dice. Ve ya discípulo. Ve y enséñale esto a la gente. Para que también te ayuden. A esa rectificación. Son dos. La rectificación personal. Y la rectificación colectiva. Entonces. Tenemos que tener. Conciencia de esto hermanos míos. No hay principio más grande. Que este. De la rectificación. Usted va a dejar. Si usted entiende. Tú te vas a dejar de ver el diablo en todos lados. Usted va a entender. Que todo. Absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Está aportando a esa rectificación. Tanto a su nivel personal. Como al nivel colectivo. Todo. 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 Todos los coronavirus. Volcán. Se explotó por allá. Todo eso. Sé que esas son las señales. Del último tiempo. Quiere decir. Que la redención final. Está por completarse hermano. Esto es un asunto. Que usted no va a encontrar. Usted lo va a buscar en YouTube. Lo que estamos hablando. Usted no va a encontrar. Tema de esto. Porque estas son cosas que se encuentran ahí en lo oculto. Se encuentran en lo oculto. Así que hermano mío. Esta era mi parte. El hermano Anthony le va a traer la parte B de esto. Y es profundo. Y es profundo. Y esperemos que. Esperemos que usted esté conectando. Y esté escuchando la voz del Eterno a través de nosotros. Porque las cosas que vienen son serias. Son serias las cosas que vienen. En el contexto en el que vivimos. Va a ser imposible ya. Tener iglesia. Y a la iglesia. Esto y lo otro. La moda. Las redes sociales. Todo esto. Usted tiene que tener un compromiso serio. Con el estudio de la Torah. Con el estudio de la Torah. Usted tiene que saber a quién escucha. Y no dejarse guiar por todo lo que ve. Ah, porque usted ve. Ah, el hermano se pone un talit. No, él es judío. Ah, él tiene misterio. Él conozco. No se deje llevar por eso. Ah, que él es hebreo. No, tampoco se deje llevar por nada de eso. Agarre su Biblia y ábrala. Ábrala. Ahora las cosas son más fáciles. Usted puede entrar a YouTube. Usted pone contexto histórico de cualquier cosa. Y le va a salir. Y ya por ahí usted va encontrando noción. Para ampliar el conocimiento de la Torah. Y desechar. Porque aquella persona que se ha expuesto a esta verdad. Y no deseche. Las malas enseñanzas. Y las malas prácticas. Dios mío, hermano. En cualquier momento le va a bajar un decreto de arriba. Y se le van a presentar problemas serios en su vida. Bueno, mi hermano. Esta fue mi parte. La que viene va a ser mejor que la de mi hermano Anthony. Y va a complementar. Esta enseñanza que yo le acabo de dar. Con la que él tiene. Bendito sea nuestro Padre. Y agradecemos al Todopoderoso. Al Santo de Israel. Porque nos ha permitido. Poder. Espudriñar su bendita palabra. Pero ha hecho algo exclusivamente. Con nosotros. Que nos ha separado. La unción. Que muchos hombres hoy representan. Brincando. Saltando. Tirándose al piso. Esa unción. No está en la escritura. La unción. Que el Padre hace. Es cuando te llama. Te separa. Y te escoge. Para su propósito. Esa es la verdadera unción. Y nosotros. Hemos sido. Llamados. A llevarle. A las. Naciones. A los. Gentiles. La buena. Nueva. De salvación. Tenemos. Un compromiso. Número uno. Con el pacto. Como lo recitó. Y lo dijo claramente. Mi hermano. Esto. Pero también. Debemos. Aportar. A lo que es. La rectificación. La. Reparación. Y en esta plataforma. En esta forma. O en. O ya. Lo que. Lo que. Lo que. El Padre. Celestial. Ha establecido. Como un fundamento. La Torá. Y los profetas. Nosotros. Vamos. A. Redificar. En ese fundamento. No podemos. Mover ese fundamento. Por tradiciones. De hombre. No podemos. Quitar. Lo que ya. Ha sido establecido. No por el hombre. Sino por el creador. De todas las cosas. Bendito sea su nombre. El pacto. El convenio. Y la alianza. Es. La garantía. De que si. Cumples. A cabalidad. Lo que él ha dicho. Por medio de su boca. Llegarás. Y entrarás. A la tierra. Prometida. Pero no se puede llegar. A la tierra prometida. Escuchando. Barbaridades. Y maestro. Que te diversan. Las escrituras. Para su propio beneficio. No. Podemos. Alcanzar. La bendita. Corrección. No podemos. Caminar. En el orden. Que ya. Ha establecido. Que es. Seguir a quien. A. Machía. ¿Por qué digo. Que es seguir a Machía? Porque hay un problema. Grande. Dentro de las congregaciones. Hay hermanos. Que todavía. No han entendido. Su llamada. Hay hermanos. Que todavía. No han entendido. El propósito. Por la cual. Fueron llamados. Y el padre. No nos llamó. A nosotros. A celebrar. Chabá. A hacer un banquete. Para nosotros. Hacer un azucar. A comprar. A comprar las frutitas. No. El padre. Nos llamó. A representarlo. Legalmente. Así como. Su hijo. Lo representó. A vestir. Al que está desnudo. A darle. De comer. Al que está hambriento. A salir. De nuestro entorno. Donde nos encerramos. Y pensamos. Que nuestros prójimos. Nada más. Son nuestras esposas. Nuestros hijos. Nuestros hermanos. De la comunidad. Y listo. Pero. Ese no ha sido. Ese no ha sido. El llamado. De parte del Mesías. Entonces. ¿Por qué le traigo esto? Mis amados. Porque es. Importante entender. Lo que nosotros. Estamos haciendo. Porque si no entendemos. El propósito. Nosotros vamos a andar. Sin rumbo. Y le traigo este verso. En primera de Corintios. Capítulo 3. Y dice. La siguiente manera. Dice. Chaúl. Yo hermanos. No puedo hablarle. Como espirituales. Dice. No le puedo hablar. Como espirituales. Sino como a carnales. Dice. Como a niños. En el Mashiach. Le di de beber leche. Y no alimento. Sólido. ¿Y por qué? Porque todavía. No han podido recibir. Aún. Ni lo pueden. Y ni a una hora. Pueden. La mentalidad. Del creyente. Hoy en día. Tando en las raíces hebreas. O estando fuera. De las raíces hebreas. Es que le gustan. Seguir hombres. Y hasta que no dejen. De seguir hombres. No van a conectar. Con el remedio. General. Y el remedio. General. Es oír la voz de Yahweh. A través de su hijo. Machía. Reparó. El daño. Que creó Adán. Desde el principio. De la. De la creación. Machía. Ajustó. Machía. Elevó. Machía. Vino. No a jugar. Machía. No vino. A seguir. Tradiciones de hombre. Sin mentira. Y Machía. Mismo. Despojándose. De cómo él era. Él vino. A decirnos. Despiértense. Ustedes que duermen. Porque él vino. A amanecer. No aquello. Que queremos ver. Esa redención final. Y él la va a cumplir. En su segunda venida. Entonces. Mis hermanos. No podemos creer. Que porque guardamos. Hoy en día. Shabbat. No podemos creer. Que porque estamos. Obedeciendo. Las fiestas del eterno. Y todas estas cosas. Son hermosas. Y todas estas cosas. Están en la Torah. Todas estas cosas. Hay que cumplirlas. Pero no nos podemos olvidar. De hacer justicia. Y bondad. Si usted se sigue. Encerrando en su casa. Cocinando para usted solo. Y afuera hay gente. Muriéndose de hambre. Gente que necesita. Que lo vistan. Gente que necesitan. Que le pongan las manos. Y ore. Para que vean. El poder de Yahweh. Si usted todavía. No ha entendido esto. Es mejor. Que se quede. Como está. Porque nosotros. Venimos a representar. A nuestro padre. Nosotros no venimos. A representar. A ninguna congregación. Ni a ningún. Hombre. ¿Quién nos llamó? Yahweh nos llamó. Y le sigo leyendo. Porque todavía. Son carnales. Dice el verso 3. De 1 Corinto 3. Pues mientras. Haya celos. Y contiendas. Entre ustedes. Son carnales. Y no. Se portan. Como humanos. Cuando este hombre. Dice que no se portan. Como humanos. Él está dando a entender. Que somos como bestias del campo. No han entendido. A qué hemos sido llamados. Entonces. Mira lo que pasa. Porque cuando uno dice. Yo soy de Chaul. Y otro dice. Yo soy de Apolo. Son carnales. Y hoy en día. Hay muchos hermanos. Diciendo. Yo estudio con fulano. Mi maestro es mendano. Sultano. Él es el que me enseña. Y dónde queda Mashiach. Dónde queda Mashiach. Nos hemos vuelto puro rito. Y Yahweh lo detesta. Y Yahweh le habló. En la antigüedad. A su pueblo. Y hoy le sigue hablando. Y debemos de portar. La manifestación del Rúa. De nada nos sirve. La letra de la Torá. Si no tenemos. El espíritu de Yahweh. Porque. El incrédulo. Tú le vas a ir a hablar. De contexto histórico. Tú le vas a hablar. Que en el año. Yo no sé cuánto. Y con la tribu. Pero él no quiere escuchar eso. Él quiere ver evidencia. Del poder de lo alto. Entonces nosotros. No venimos aquí. A que nadie se sienta cómodo. Porque Mashiach dice. Yo no vengo a traer paz. Yo vengo a traer espada. Y cuando dice. Que él viene a traer espada. Dice que viene a poner. A sus hijos. Contra los padres. A los padres. Contra los hijos. A su suegra. Contra la nueva. Y la nueva. Contra su suegra. Todas estas cosas. Tienen que acontecer. Y nuestra propia vida. Es la que nosotros. Tenemos que estar seguros. Si estamos dispuestos. A darle el sacrificio. Por amor al nombre. De Yahweh. Sebao. Yahweh de los hijos. Este no es el cristianismo. Mi hermano. Este no es aquí. Y pase. Que hoy es noche de sanidad. Hoy es no. Esto es la verdad. Y hay una sola verdad. Y es la bendita Torah. De nuestro padre. Hoy en día. La gente. Está amontonando maestros. Porque quieren escuchar cuentos de hadas. Quien fue Lili. Eva se acostó con la serpiente. Tuvo un hijo aparte. Todas estas barbaridades. Todas estas basuras. Y son movidos fácilmente. Porque no tienen el espíritu. Cualquiera que se levanta con cualquier título. Y le dice. Yo estudié en una universidad. Yo sé de esto. Yo sé de lo otro. La gente lo sigue. En vano. Dice. Chaúl. Que ha trabajado. Para que vuelvan nuevamente. A los rudimentos antiguos. Y siguen diciendo la palabra. Pues que es Apolo. Y que es Chaúl. Son los servidores. Por medio de las cuales. Ustedes han creído. Según. A cada uno. El maestro. Le ha concedido. ¿Quién le ha concedido? Machía. Yo planteé. Y Apolo regó. Pero oído. Pero él. El que da el crecimiento. Es nuestro padre. Celestial. Nuestro padre. Celestial. Es el que da el crecimiento. Y voy a ver. Voy a ir al verso 19. Y dice lo siguiente. Porque la sabiduría. Desde tiempo. Porque la sabiduría. Perdón. De este mundo. Es locura. Delante de Elohim. Es totalmente. Una aberrancia. Y locura. La sabiduría. De este mundo. Pues está escrito. Él atrapa. A los sabios. En su propia. Astucia. Y otra vez. Yahweh. Conoce. Los pensamientos. De los sabios. Que son. Vanos. Hoy en día. Hay hombres. Que profesan ser sabios. Pero sus pensamientos. Son vanos. Y lo vamos a ir desarrollando. Y dice la bendita palabra. Nuestro padre. Así que nadie se gloríe. En los hombres. Pues todo es de ustedes. Sea Shaul. Sea Apolo. Sea Kefa. Sea el mundo. Sea la vida. Sea la muerte. Lo presente. Sea lo porvenir. Todo. Es de ustedes. Y mira cómo concluye. En el verso 23. Y ustedes. Del machía. Y el machía. Del oído. De quiénes somos nosotros. Nosotros somos del machía. Y de quién es el machía. Dice. Machía es de Elohim. Nosotros. Cuando aportamos. A la reparación. De este mundo. La gloria. Es. Es. Para nuestro. Padre. Aquel. Que dio. La ofrenda perfecta. Para que nosotros pudiéramos. Entrar. A su presencia. Cada día. Y estar ahí. Afianzado. Confiado. Pero qué le ha pasado. A la congregación. Hoy en día. Todo es contexto histórico. Todo es. Absolutamente. Algo. Seco. Se encierran. En sus casitas. Veo a los hermanos. A veces. Distraído. En muchas cosas. Pero el padre. Nos ha llamado. A hacer una labor. De la cual. Tenemos la responsabilidad. Si ya pusimos la mano. En el arado. Y es esta. Justicia. Y bondad. Amados. El remedio. General. Que se conoce. Como el. Remedio. O rectificación. Implica. Que existe algo. Que necesita ser. Rectificado. O reparado. Para comprender. Y completamente. Es necesario. Considerar. El concepto. De pecado. Y vamos a escuchar. Algo. Muy importante. Porque. El concepto. De pecado. Lo vamos. A describir. Según la escritura. Y no. Según. Los institutos bíblicos. Y no. Según. La percepción. Que tienen. Los hombres. No. De esa manera. No lo vamos. A percibir. Voy a mostrar. Con la escritura. Y dice. De la siguiente manera. Para comprender. Este concepto. De ticún. De restaurar. De rectificar. De reparar. Plenamente. Es necesario. Considerar. El concepto. De pecado. Porque. Debemos. Eliminar. De nuestra mente. Toda connotación. Que la palabra. Pecado. Puede tener. En otras tradiciones. Culturales. Si los chinos. Piensan. Que la palabra. Pecado. Tiene una connotación. Bajo su cultura. Ese es su problema. Ya sea un cubano. Ya sea un panameño. Sea cualquier cultura. Nosotros la vamos. A entender. Bajo. La mentalidad. Y bajo. La única verdad. Absoluta. Que emana. De la divinidad. Yahuasca. Y dice. Primera de Juan. Capítulo 3. Para que tengan claro. Qué es el concepto. De pecado. Y dice. Todo el que comete. Pecado. También infringe. La. Torá. Pues el pecado. Es infracción. De la Torá. Cuando nosotros. Ya tenemos. Eso en la mente. Podemos seguir diciendo. Si el propósito. De los preceptos. Es la voluntad. Hacia el lojín. Y llevarnos. Más cerca de él. El pecado. Produce. Separación. Hacia el lojín. Nos separa. Porque. Cuando. Yohanan. Se levanta. Dice. Vos que claman en el desierto. Arrepentidos. Y convertidos. Porque el reino de Yahweh. Se ha acercado. Él está trayendo. La buena noticia. Pero Yohanan. Aquí no le está presentando. A un. A un. Prendenos velitas. A los pancitos. De chaval. Enciérrate en tu casita. Coman ustedes ahí. No. Vos. Que claman en el desierto. Arrepiéntanse. Te chuvá. Y conviértanse. Porque nosotros. Debemos de hacer un arrepentimiento. En el mismo. Para volver. Y retornar. A nuestro padre celestial. Ahora. Cada pecado. Mira lo que dice esto. Mi hermano. Y le voy a hablar. De este tema. Porque es. Es importante saber. Que el arrepentimiento. En la vida del ser humano. Es lo fundamental. Porque si no. Nos arrepentimos. Mi hermano. Estamos. Sumamente mal. Porque mira lo que dice. Por cuanto. Todos hemos pecado. Hemos sido. Destituidos. De la gloria. De Yahweh. Pero si nosotros. Rectificamos. Y nos arrepentimos. Reconocemos. Que hay algo. Que hay que ajustar. Y si estamos. Separados. De la gloria. De nuestro padre. A través del ticún. De la reparación. A través de la techuga. Volvemos. Porque queremos. Acercarnos. Al todopoderoso. Y entramos. En esa dimensión. De gloria. Bendito sea. El santo de Israel. Y sigue diciendo. Cada pecado. Aleja a la persona. De Elohim. De una manera. Particular. Y en la misma medida. Se le oculta. La presencia. Del todopoderoso. Hoy en día. Hay gente. Que la presencia. De Yahweh. Se ha ocultado. De él. Hoy en día. Hay personas. Que en la presencia. De Yahweh. Se ha ocultado. De él. Porque el padre. Busca aquello. Que lo buscan. En espíritu. Y en verdad. No podemos. Tener Torah. Si no hay ruba. Si tenemos Torah. Y no tenemos ruba. Estamos muertos. Recoe. Y vámonos. Y lastimosamente. Hay gente. Que no le gusta. Escuchar estos temas. Porque son almáticos. Quieren escuchar. Todo te irá bien. Todo es felicidad. Todo es dinero. No. Nosotros. Vamos a pasar. Procesos. En esta vida. El cual. Mediante el proceso. Que proviene de arriba. Él. Para que nosotros. Rectifiquemos. Y podamos. Ascender a un nivel. Más alto. Pero tenemos. A la gente. Pobra. Nuestra. A nuestra. Al frente de nosotros. Decimos. No. La Torah. No es para todo. Ahora tenemos. Una varita. Que mide. Ahora tenemos. Podemos decir. Para quien es. Y para quien no es. El Padre no nos ha mandado a medir. El Padre no nos ha mandado a hablar. Sus palabras. El que tiene oído. Que oiga. Y el que tiene oído. Que vea. Porque se está cumpliendo. La plena restauración. De la casa de Israel. Y no se va a cumplir. Llegándonos de tradiciones. No se va a cumplir. Praticando tradiciones judías. Eso no se cumple así. Porque Mashiach. Por ningún lugar. Me enseña. Que él. Andaba. Metido en tradición. Y yo se lo voy a mostrar. Con la bendita. Con la bendita palabra. De nuestro Padre Celestial. Y miren. Más allá. Dado que el objetivo. Del pacto. Dado que el objetivo. De la Torah. Es revelar. La presencia de quien. El objetivo. De la Torah. Es revelar. La presencia. Del Todopoderoso. Y el pecado. Es un pegán. Abrir. Es una brecha. En el pacto. Amén. Y le voy a traer a colación. Y gracias. Que mi hermano Héctor. Me acaba de decir. En Ecclesiastes. 10. Capítulo 8. Dice. El que cava un hoyo. Caerá. En él. Y el que rompa el cerco. Lo morderá. Una serpiente. ¿Cuál es ese cerco? Lo que él está diciendo ahí. ¿Cuál es ese cerco? Porque si este hombre dice. Dado que el objetivo. Del pacto. Es revelar. La presencia de Yahweh. ¿Cuál es el objetivo. Del pecado? Romper la cerca. Del pacto. Que te cuida. Y estás expuesto. A que cualquier serpiente. O víbora. Te muerda. Entonces. Debemos. Como siervo. Del Elohim Altísimo. Creer. Que somos reyes. Y sacerdotes. Esta reparación al mundo. Empieza. Porque dice. Que la luz. Vino al mundo. Y el mundo. No le recibió. ¿Por qué? Porque cuando la luz. Llega a un lugar. Lleno de tiniebla. Ella muestra. Lo que hay en lo oculto. Y hay gente. Que no quiere. Que salga. Lo que hay en su interior. Por eso. Que solamente viven. De apariencia. Usted va a un cementerio. Usted ve los sepulcros. Bien bonito. Pintado. Fecha de cuando nació. Fecha de cuando vivió. Florecita. Hasta paragüita. Pelotita. Dependiendo. Si la persona. Era deportista. O lo que sea. Respetando la memoria. De cualquier ser querido. Pero así son los sepulcros. Bonitos. Pero cuando usted. Caba en ese sepulcro. Y abre esa fosa. Y abre ese ataúd. Lo que hay es puro hueso seco. No hay vida. Gusano. Y pudedruno. Y no podemos permitir. Que la asamblea de Yahweh. Se seque. Por tradiciones de hombre. Que hay que saber muchas cosas. Mi hermano. Pero hay que llevar todo. A la práctica. Estamos. En contribución. Juntamente. Con nuestro Melech. Yahushua. En reparación. A este mundo. Cuántos jóvenes. No andan perdidos. En la masturbación. Cuántos hombres. No andan en adulterio. En fornicación. En idolatría. Cuántas personas. Profesan. Estar en el camino. De la Torah. Y andan haciendo. Cosas indebidas. Delante de mí. Se pueden esconder. Pero delante. Del todo poderoso. Que todo lo ve. Nadie. Se podrá esconder. Ni sus enemigos. Que cuando llegue ese gran día. Se van a querer meter. Debajo de una roca. Entonces. Mi amado. Nosotros. Debemos. De entender. Que el Padre. No ha constituido. A nosotros. Reyes. Y sacerdotes. Bendito sea. Nuestro Padre. Celestial. Voy a seguir leyéndole. Porque es. Un poco. Extenso. El tema. Pero vamos a tratar. De ser. Lo más breve. Posible. Porque no queremos. Que los hermanos. Se nos duerman. Y debemos. De entender. Algo muy importante. Y voy a citarle. Marcos. Capítulo 7. Versos del 6 al 9. Que dice lo siguiente. Y él le respondió. ¿Quién le respondió? Mashiach. Bien profetizó. Yeshayahu. Isaías. Acerca de ustedes. Hipócritas. Como está escrito. Este pueblo. De labio. Me honra. Pero su corazón. Está lejos de mí. Estos son las palabras. De Mashiach. Y en vano. Me honran. Enseñando. Como doctrina. Precepto de hombre. Y eso es lo que hoy en día. La raíz hebrea. Puro. Precepto. De hombre. Pura. Tradiciones. De hombre. Y nosotros. No podemos. Permitir eso. Nosotros. Tenemos que entender. Que más allá. De la ropa. Porque el padre dice. No afané. Por lo que ha de comer. O por lo que ha de vestir. Por ahí hermanito. Que enseñan. Que en Shabbat. Tiene que estar sentado. A la mesa. Con el saco mejor. Que tú tengas. Y con la ropa más bonita. Porque si no es así. No hay Shabbat. ¿Dónde dice eso? En la escritura. Mis hermanos. Entonces. Si hay un hermano. Que no tiene. La manera de ir presentable. A su mesa. ¿Cómo se sentiría? Ahora. No estoy. Omitiendo. De que no podamos. Estar. Presentable. Delante de nuestros padres. No me malentiendas. Mi hermano. Pero debemos. De ser conscientes. Que más allá. De lo que llevemos. A nuestra boca. O lo que nos pongamos. Por fuera. Físicamente. Eso no es lo que nos representa. Delante de nuestros padres. Porque nos podemos poner. El mejor traje. Podemos poner. La mejor vajilla. El Shabbat. Podemos hacer. El mejor banquete. Y si alguien. Te tocó la puerta. Y tú no le diste de comer. No le diste de beber. Y no lo hospedaste. De nada. Te sirvió. Sentarte con tu familia. Bien arreglado. El padre no quiere eso. Y hoy en día. Solamente. Queremos la revelación. Para nosotros. Solos. Y no estamos llevándole el pan. A las personas de afuera. No le estoy diciendo. Que nos vamos a volver. Como evangélicos. Como. Los. 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 Los cazadores de brujas. Ángel y Grete. Que vamos a estar por ahí. No. Pero hay personas que necesitan una oración. Hay personas que. Que están enfermas. Hay gente en los hospitales. Que en Shabbat. Están esperando. Por una sanidad. Por gente como nosotros. Que vaya a un cuarto de urgencia. Y ponga su mano. Y le. Créale lo índice real. Y esa persona se levante. Ahora no le estoy diciendo. Que van a salir todos los días. No. Pero hay momentos. Clave y específicos. En la vida del creyente. Nosotros vivimos por fe. No por vista. Y no podemos sentarnos. Y hacer de todo esto. Solamente una tradición más. Para eso me vuelvo nuevamente. Al cristianismo. Y me siento allá. Calentada banca. Y ahí la burda de maestro. Que anda agarrando la escritura. Y la anda desfasando. Como a ellos le da la gana. Robándole a los incautos. A las personas que no tienen conocimiento. Le roban. Usted no va a ir en ninguna congregación cristiana. Estos temas. Porque el hombre. No está dependiendo. De todo poderoso. Sino que está dependiendo. De la ignorancia del pueblo. Y por eso. Vive en Lucrania. Estos mensajes. Dentro de las congregaciones cristianas. O cualquier congregación. Los va a sacar a la luz. Y lo va a poner ahí en evidencia. Por eso que hay que despertar. Tanto mesiánicos. Como cristianos. El rol de nosotros. No es cultura. El rol de nosotros. No es vestido bonito. El rol de nosotros. Es traer el reino de Yahweh. Y está entre nosotros. Ese es el rol importante. Del pueblo de Yahweh. Somos luz. Somos reyes. Y sacerdotes. ¿De quién? De la Elohiela Altísima. Entonces mi amado. Porque ustedes dejan. Los mandamientos de Elohim. Y se aferran a las tradiciones. De los hombres. Y añadió. Diestramente desechan ustedes. Los mandamientos de Elohim. Para establecer. Su tradición. Mi hermano. La fiesta solemne. De nuestros padres. Hay que celebrarla. Pero más. Que tradición. Pongamos en práctica. Lo que verdaderamente. Representa machía. En cada fiesta. Justicia y bondad. No nos pongamos. Una apariencia. Por fuera. Porque él conoce. Nuestro corazón. Conoce nuestra mente. Nuestro corazón. Él escudrilla. Nuestro pensamiento. Él sabe. Lo más profundo. De nosotros. Hermanos. Hay. Que ponerle atención. A lo que el padre. Nos ha enseñado. Nosotros. No venimos. O no vinimos. A este espacio. A que no vean la cara. Solamente. Y decir. Ah ya cumplimos. Ya predicamos. No. Yo sé que hay mucha gente. Que uno le presenta evidencia. Y esa persona. En lo mínimo. Ponen atención. Pero ya se cumplió. Con el objetivo. Ya se cumple. Con lo. Con el requisito primordial. Que es. Hacer justicia. Y en esta reparación. O en esta rectificación. De este. O la nace. En este mundo presente. Donde estamos hoy. Nosotros. Tenemos que considerar. Que como. Ya ha sido bondadoso. Y misericordioso. Con nosotros. Nosotros. Nosotros también. Tenemos que serlo. Con los de acuerdo. Hay testimonios. Poderosos. Dentro de la asamblea. Hay. Hay personas. Que han llegado a nosotros. Con una necesidad espiritual. Que carecen. No tienen. Solución. Y nosotros. Le hemos presentado. La Torah. Pero más. Que presentarle. La Torah. Han visto. Como Yahuas. A través de nosotros. Ha dado. Testimonio. Para su gloria. Entonces. Tenemos que ser prestos. Tenemos que ser. Conscientes. De que. Cuando. Vamos a recibir. A una persona. Tenemos que llevarle. Esa pura. Palabra. Así como el Mesías. Lo hacía. El Mesías. No rechazaba. A nadie. Pero el Mesías. Representaba. La autoridad. De Yahweh. Tan tremendo. Que toda la persona. Que lo seguían. Él lo sanaba. Hay evidencia. Que se dicen. Que no caberían. En la Biblia. Todas las cosas. Que nuestro sábic. Hizo. Pero. ¿Qué se escribe. De nosotros. Como pueblo de Yahweh. ¿Qué puede decir. El Eterno. Ahora de su pueblo. Que ha vuelto. Nuevamente. A las tradiciones. De hombres. Todo ahora. Es bonito. Quiero un talí. Quiero una menorá. Quiero esto. La casa. Parece un museo. Museo. De Israel. Museo judío. Tienen. Todos los artefactos. Pero latinosamente. Estamos. Vacíos. Por dentro. Y cuando digo. Estamos. Me incluyo. Porque. La espada corta. Para ambos. Lados. Y debemos. De encontrar. El propósito. En la. En la palabra. Del padre. Y el propósito. Nuevamente. Lo repito. No es. En serrano. En casita. Es salir. Hacer justicia. Y bondad. Hay hermanos. Asustados. Que en chabas. Ni prenden la televisión. Hay hermanos. En chabas. Asustados. Que si le llega una visita. Oran. Para que no le lleguen la visita. Porque tienen miedo. De perder la estufa. Y hacer justicia. Vamos. A ser hipócritas. O vamos. A ser. Verdaderos hijos. Bajo la obediencia. Correcta. ¿Quién nos respalda a nosotros? Machías. Cada. Acción. Que nos lleve. O nos conlleve. Hacer justicia y bondad. Delante de Elohim. Es aprobada. Ponen atención. Cada acción. Que nos lleva. Hacer justicia y bondad. Delante de nuestro padre. Es aprobada. Y no. Tenga. Ningún. Temor. Porque hay que abrirle la puerta. A las personas. Que vienen de afuera. Amén. La bendita palabra. De nuestro padre. Dice. En cuanto a lo que es. El ticún. Y en cuanto a lo que es. El pecado. Para que tengamos. También. Un sentido. Un sentido más elevado. Y más claro. De estas cosas. El pecado. Implica una distorsión. Del lenguaje. Y hoy en día. Hay muchos hombres. Que han distorsionado. La bendita palabra. De nuestros padres. A través de tradiciones. Se distorsiona. Tradiciones que no están. En la escritura. Son bonitas. Pero no representan. Nada. En sí. Cuando vemos. A nuestro machía. Obrando. Y haciendo justicia. Quedan nulas. Al lado de lo que machía hizo. Dice. El pecado implica una distorsión. En el lenguaje. Pues el pecado. Distorsiona la verdad. Y qué. Y qué verdad. La verdad. De la Torah. Por ejemplo. Luego de que Elohim. Se manifestó. En el monte. Que se manifiestó. Reveló. Que considerar. Cualquier ser. Como un ídolo. Aparte de él. Es una negación. Del Elohim vivo. Y está. Por lo tanto. Prohibido. Ojo. Y oído. Toda persona. Que vaya. En contra. De este mandamiento. Ya está cayendo. En algo prohibido. Este es el segundo mandamiento. Y lo vemos en Shemot. Éxodo 20. Capítulo 3. Y dice. Si la persona. Va en contra. De esta prohibición. Y adora a un ídolo. Su aceptación. Al ídolo. Del ídolo. Es una distorsión. Del lenguaje. Es una distorsión. De ese lenguaje. Que es verdad. De las palabras. Del mandamiento. El pecado. Es una distorsión. Del lenguaje. Lo mismo sucede. Con todas las prohibiciones. De la bendita Torah. Entonces. Como decía mi hermano. Tikún. Rectificación. Personalmente. Y colectivamente. Nosotros. Personalmente. Debemos elevarnos. Debemos de retornar. Siempre a nuestro padre. Para estar lúcido. Porque debemos. De apelar. A nuestros sádiz. A sus méritos. Y a Poshua. Y bajo esa revelación. Nosotros. Llenando. Cada día. Nuestro ser. De la bendita Torah. De nuestro padre. Estaremos rebosantes. Para que otras vidas. Puedan ser. Llenas. Por medio del poder. De nuestro padre celestial. Porque el que hace todo. Es Yao. Su mismo. Su mismo. Hijo. Dijo. Yo no hago nada. Por mí. Mismo. No hacía. Ni hablaba. Nada. Por el mismo. Pero hoy en día. Hay gente siguiendo a hombres. Porque salen un pie. O un dolor de cabeza. La gente se amontonan. Ahí está el ungido. Pero da la casualidad. Que su lenguaje. Distorsiona. La verdad del padre. Porque te dicen. Tú vives bajo la gracia. Y puedes hacer lo que te da la gana. Pero otros te dicen. Esa tradición no está mala. Así que. Obedécela. Y hazla. Pero. Lo absoluto. Que es la verdad de nuestro padre. Hablada. Transmitida. Y enseñada. Perfectamente. Por el sádiz. Yajochúa. Eso no la recibe. Dicen. Yo vengo en el nombre de mi padre. Y dicen. Yajochúa. Y ustedes no me oyen. No me reciben. Pero viene otro en su nombre. Y rápido. A ese se conectan rapidito. Ahí va a predicar fulano. Y ahí están en la primera fila. Bendito sea nuestro padre. Que nos ha llamado. A hacer. Su bendita. Voluntad. Y voy a leerle. Apos 5. Del 21 al 27. Para que tengan conciencia. De todas las cosas. Que hace el pueblo de Israel. Delante de Yahweh. Y mira como Yahweh. Trata esto. Esa es la bendita palabra de mi padre. Aborrezco. Rechazo. Las festividades de ustedes. Sus asambleas solemnes. No me complacen. Si ustedes. Me presentan ofrendas quemadas. O su ofrenda de comida. No la aceptaré. No prestaré atención. A sus donaciones de cebados. Líbreme de oír sus canciones. Y no me hagan oír la música. De sus instrumentos. Porque el derecho. Pero que el derecho. Se amontone. Como el agua. La justicia. Como impetuoso arroyo. Me ofrecieron ustedes. Sacrificio. Y abolición. Aquellos 40 años. En el desierto. O casa de Israel. Y ustedes. Cargarán. A su rey. A Sikú. Y a Kiyun. Las imágenes. Que ustedes. Se han hecho. De su deidad. Astral. Miren esto. Cuando yo lo envíe. Al exilio. Más allá de Damase. De Damase. Dijo. Aquel cuyo nombre. Es Yahweh. De los ejércitos. Y esto claramente. Está pasando. Hoy en día. Las tradiciones. Se están convirtiendo. En los ídolos. De la restauración. De la casa de Israel. Están abrazando. Muchas tradiciones. Y esto. Que en este tiempo. Se presentaban. Las cebadas. Las libaciones. Y mira. Como el pueblo. Como el padre. Le habla. A su pueblo. Entonces. Hoy nosotros. Hermanos. Tenemos. La responsabilidad. De despertar. Y de actuar. Como nuestro. Melech. Nos ha enseñado. Quiero también. Leerle. Mateo. Capítulo 23. En Mateo. Capítulo 23. En esta gran. Represión. Del. Del. Mashiach. Es una. Represión. Pero él viene. También. Viene a reparar. Viene a acomodar. Cosas. Que los fariseos. Estaban haciendo mal. Entonces. Yajoshua. Se dirigió. A la multitud. Y a sus discípulos. Y les dijo. Los escribas. Y los fariseos. Enseñan. Con la autoridad. De Moche. Así que. Todo lo que él les diga. Háganlo. Y cúmplanlo. ¿A quién? Lo que diga Moche. Lo que diga la Torá. Lo que hoy en día. Muchas personas. Desechan. Pero no hagan. Como hacen ellos. Porque ellos dicen. Pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas. Y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de la gente. Pero ellos mismos. No la quieren ni mover. Con un dedo. Dice. Hacen todas sus obras. Para que la gente lo vea. Y mira lo que hace. Se hacen bien ancha. Las tiras. Las tiras de los cixi. Las tiras de los cixi. Se las hacen bien anchas. Como dice la escritura. Y sigue diciendo. Se hacen bien anchas. Sus tiras de oraciones. Y bien largos. Los flecos. De sus mantras. Todas esas cosas. Les gustan los primeros asientos. En los banquetes. Y en la primera silla. En la primera silla. En la sinagoga. Y que les saluden. En las plazas. Y que la gente lo llame. Rabi. Y hoy en día. Los servicios. Cuando veo mucho servicio. Veo a la gente. Que pone su velita. Que pone el chofar. Que pone esto. Que pone lo otro. Pero realmente. El padre no ha llamado a eso. Realmente. El padre no ha llamado. A adornarlo. Y a llenarlo. De tradiciones. O no ha llamado a hacer. Lo que Mashiach le enseñó. Nosotros estamos contribuyendo. A la reparación. Y nosotros somos luz. Y si nos llenamos. De tradiciones de hombre. Esa luz. Se va a opacar. Y ese brillo. Dejará de. 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 Degradear. Entonces. Es Yahweh. Hablándole. A su asamblea. Es Yahweh. Hablándole. A su pueblo. Porque no podemos abrazar. Las cosas que el hombre. Hoy está hablando. Nosotros tenemos. Que abrazar el pacto. Y es como decía. Mi hermano Héctor. Hay dos niveles. Y me gustaría. Que mi hermano Héctor. Lea. Esos dos niveles. Nuevamente. Para que entiendan. El compromiso. Que nosotros tenemos. Dice así. El pacto. Implica dos niveles. Uno es cuidar el pacto. Evitando toda inmoralidad. Este es el pacto superior. El otro nivel. Es la observancia. De todas las leyes. Que implica. Lo que está prohibido. Y lo que está permitido. Cada persona. Debe alcanzar. Ambos niveles. De ser un. Sábito. Nosotros hemos sido. Hemos sido. Llamados a ser. Justo. Porque. ¿Quién nos llamó? Un gusto. Y un erudito. Debemos de anhelarse. El justo. Pero tampoco. Podemos dejar. A un lado. El prepararnos. Cada día. Un sabio. En virtud. De mantenerse. Puro. ¿Cómo nos mantenemos. Puro? A través. Del estudio. Del aprendizaje. Y la observancia. De las regulaciones. Sobre lo que está prohibido. Y sobre lo que está. Permitido. De esa manera. Estudiando. Aplicando. Conforme a la escritura. Lo que no. Está permitido. Y lo que. Y lo que es permitido. De esa manera. Nosotros podemos. Ir alcanzando. La estatura. Mira lo que dice. Más adelante. Dice. Guardar el pacto. Trae una revelación. De jefe. Era lo que hablaba. Al principio. De bondad. Justicia. Amor. Del anhelo. Y del deseo. Que uno tiene. Por Dios. Guardar el pacto. Te da esta capacidad. Dice este hombre. El deseo. Es algo muy valioso. Dice. Mediante esto. Se hacen las almas. Más adelante. Cita unos salmos. Que apoyan. Lo que él está diciendo aquí. Pero creo que ya. Eso sería. Para otro tema. Mi hermano. Y vamos a ir concluyendo. Con estos textos. Porque la reparación. Que hizo Mashiach. Ese Tikkun. Que perfectamente. Mashiach. Mashiach. Nos modeló. Reparando. Todo lo que el primer Adán hizo. Que hizo. Dice la palabra. Que por el primer Adán. Entró el pecado. Entró la muerte. Pero por el segundo. Entró la vida. Eterna. Entonces. Nosotros. No podemos representar. Al primer Adán. Nosotros. Tenemos que hacer. Que esa esencia. Que dio el primer Adán. Muera. A través. De la rectificación. Perfecta. De nuestro sádico. Mashiach. Y Mashiach. Cuando trae la rectificación. Trae también la reprensión. Porque se está reparando. Algo. Y nosotros. Caminando. Bajo. Esa. Representación. Del santo justo. De Israel. El melech. Nosotros. Vamos a aportarle al mundo. Lo que verdaderamente. Quiere ya. Que la que la humanidad. Que aquellos que escuchen su palabra. Retornen. Y empiecen a rectificar individualmente. Y luego. Y luego. Colectivamente. Porque la redención. Viene pronto. Y está cerca. Señales de terremotos. Volcanes. Como amaneció México. La ciudad de México. A los hermanos de México. Que no me dejan mentir. Y mucha gente. Que también nos las señales. El día se volvió. Noche. Oscuridad. Y estas cosas. Están pasando. Y nosotros. No nos podemos atemorizar. Porque estos son. Los avisos. Porque sabemos. Que nuestra redención. Está cerca. Y mira lo que le dice. Machía. En el capítulo 23. El verso 23. A los fariseos. Pobre de ustedes. Escribas. Y fariseos. Hipócritas. Porque dan el diezmo. De la menta. Del anís. Y del comino. Pero se han. Desentendido. De las cosas. Más importantes. De la Torah. Que son. La justicia. La compasión. Y la emuná. Es. Y la Torah. No debe de mover. A justicia. Compasión. Y bondad. Todo aquel. Que habla del eterno. Pero. Desgiverse el mensaje. Y lo adultere. Es un mentiroso. Por eso. Que al final. Machía. Le va a decir. Apartado de mí. Transgresores de la Torah. Y no sanaron. Y no ponían pancito. En la mesa. En los chavales. Y no ponían velita. Y no se ponían un talí. Apartado de mí. Transgresores de la Torah. Nunca. Los conocí. Yo no quiero que mi padre. Me llegue a decir a mí. Esa palabra. Yo no quiero que. Machía. Mejor dicho. Cuando yo me presente. Delante de él. Yo tengo que escuchar. Esa dura. Reprensión. Apartados de mí. Transgresores de la Torah. ¿Por qué transgresores? Porque la Torah es sencilla. Ella nos lleva. A cumplirla. Pero ¿cómo la cumplimos? Búscame Romano 10.4. Por favor. Porque vamos a ver. En esencia. ¿Qué es la Torah? Romano 10.4. Sí. Romano 10.4. Porque el objetivo de la Torah. Es el machía. Para justificación. De todo el que cree. ¿Cuál es el objetivo de la Torah? Machía. Para justificación. De todo el que cree. Y hacia allá vamos nosotros. Mis hermanos. El objetivo. Principal. De la Torah. Es. Machía. Nuestro mele. Entonces. Mis amados. Debemos. Entender. Que estamos aportándole. A la redención final. Que se acerca. Y no podemos encasillarnos. Y no podemos encasillarnos. Bajo estructuras de hombre. Ni bajo concepto de hombre. Ni tradiciones de hombre. Ni nada. Que el hombre imponga. Nosotros tenemos. Que. Caminar. Bajo la atmósfera. La dirección. Que es machía. Dice que él es. El camino. Él es la verdad. Y él es la vida. Bajo esa dirección. Nosotros debemos caminar. Que estamos. Rectificando cada día. Cosas que nosotros hay. A la cual. Debemos hacer morir. Esas pasiones. Y siempre debemos. Mantenernos. Elevados. Con la bendita Torah. De nuestros padres. De día. Estudiando. Y de nosotros. Su Torah. Para que. Todo lo que nosotros. Hacemos. Tengamos éxito. Mis amados. Espero que esta. Esta enseñanza. Más bien. Esta palabra. De exhortación. Y de reprensión. Que es. Tanto para nosotros. Como para toda la asamblea. Y para los que están fuera. La consideremos. Les amamos. Los queremos mucho. Y de parte del Todopoderoso. Les instamos. A través de Yahoshua. Nuestro Mashiach. A la obediencia. Que nos lleve. A la justicia. Y al amor al prójimo. No nos encerremos. En casa. Nosotros. Busquemos. Cómo hacer justicia. A los demás. Amémonos. Uno a lo otro. Mashiach dice. Yo los mando. A que amen. A su enemigo. De qué me vale amar. A mi hermano Héctor. Ya él me ama. Pero nosotros. Tenemos que amar. A los que están afuera. A eso. No hay amado el Padre. Hay cosas buenas. Sí. Que podemos hacer. Sí. Pero tengamos siempre presente. Que por. Sobre todas estas cosas. Primero. Va el hacer. Justicia. No podemos ser hipócritas. Hipócritas. No sé si le quiere decir. Alguna palabra a mi hermano. Bueno. Mi hermano. Esperemos que haya sido de bendición. Para usted. Esta enseñanza. Y creo que. Es necesario. Hacer. Un tema. Hablando. De cómo. Ir ajustándonos. Cómo hacer. Ticún. Ese ticún personal. Hermano. Ticún. Porque sé. Sé que muchos hermanos. Que nos escuchan. Tienen. Demasiadas. Luchas. Con. 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 Poco a poco. Va a ir revelando. De su palabra. Ya sea a través de nosotros. O a través de. De nuestros hermanos. Que también comparten la palabra. Por este canal. Y. Vamos a estar hablando. De cómo ir. Haciendo ese ticún. Personal. Más adelante. Ya vamos. Vamos a adquirir ese compromiso. De desarrollar ese tema. Porque. Es muy importante. También. Entendemos que hay muchas personas. En lucha. En guerra. Personas que se conectan. Con nosotros. Que. Están esperando. Esa enseñanza. Y esa es la. La enseñanza. Que nosotros. Tenemos que. Darle a la persona. La gente quiere escuchar esto. Hermano. La gente quiere escuchar. Cómo yo arreglo eso. Tengo este problema. Cómo yo salgo de ahí. Cómo yo ajusto eso. En mi vida. Son desequilibrios. A nivel del alma. Que las personas. No entienden. Y. Y. Nosotros. Nos comprometemos. El día de hoy. De que vamos a armar un tema. No leo la fecha hoy. Porque. Tenemos que sentarnos. A prepararlo. Pero ese va a ser. Nuestro propio. Nuestro próximo. Tema. Eh. Cómo. Cómo hacer. Ticún personal. Y no apaguemos el Rúa. Mi hermano. No apaguemos el Rúa. Porque. Como asamblea. Debemos. De representar. A nuestro Padre Eterno. Por medio de su poder. Confiemos. Que Él hará en nosotros. Impongámosle las manos a los enfermos. Oremos por las personas que llegan a nosotros pidiendo una ayuda. Esas personas que necesitan ser liberadas de ataduras. Ligaduras del alma profunda. Oremos. Confiemos en el Padre porque Él hará. Pero siempre mantengámonos bajo esa obediencia. Mashiach. Era. El ejemplo. Y es. Y será el ejemplo perfecto. Para que nosotros. Hagamos cosas mayores. Como así. Él lo dijo. Y se van a cumplir. Nosotros estamos viendo la plena restauración de la casa de Israel. Escuchemos a nuestro Mele. Escuchemos a los hombres que están conectados. Con Adonai Yahweh Sebao. A nuestros hermanos. Ancianos de la comunidad. Que lo queremos. Lo respetamos. Por brindarnos este espacio. Porque sabemos. Que es. La manera. Que podemos llegarle. Hoy en día también. A las personas. A las naciones. Porque hay gente que se mete en las redes sociales. Y ve estos videos. Y le ayuda en gran manera. Y toda la gloria. Sea para nuestro Padre Eterno. Le damos gracias a nuestro amo Chía. Que nos ha acompañado en este espacio. Y. Le cedemos también la palabra a la mochía. Creo que no se escucha. Creo que no se escucha. No se escucha. Mi act. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Excelente. Gracias amados hermanos. Sí. Un tema de mucha profundidad. En el sentido de corrección. Porque siempre que hay uno que dice que va a hacerse chihuahua o arrepentimiento. Lo primero que tiene que hacer es los primeros frutos del arrepentimiento. Y esa es una evaluación que es progresiva y sistemática. Y eso es parte de lo que es la restauración del mundo como tal a lo que es la restauración de todas las cosas que vienen a hacer el Mesías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pieza hacemos dentro de ello? Y teniendo en cuenta también del motivo por el cual fuimos llamados, como comentó también el hermano Anthony. El llamamiento es llevar la buena nueva. Eso es lo que tenemos que aprender a ser eficaces para poder llevarla con efectividad. O sea, poder hablarla sin temores, sin llevar la esencia misma de la buena nueva. Así como llegó en algún momento a nosotros, también podamos ser acordes de llevarla. ¿Verdad? Y entonces pedirle al Padre también que nos dé la oportunidad de poder ponerlo en práctica. Porque en alguna forma tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. Cada uno va a hacer su parte en ello. Y por ello también es necesario de que perseveremos en la palabra del todo poder. Porque sabemos de que aún el enemigo también se va a utilizar de ella para querer confundir. Pero tenemos que tener claro cuál es el propósito de este llamado. Acá vemos, estamos viendo el chat de Facebook. Y hay bastante movimiento, ¿verdad? Y bastantes comentarios allí, ¿verdad? Al momento no he visto preguntas por si se les... Para ver si las podemos citar, ¿verdad? Por ahí dice. Son mayormente comentarios de los que estoy viendo hasta el momento. No sé si ustedes están viéndolos allá, hermano, para que podamos leer algunos. Sí, más que todos son comentarios y algunos aportes que han dado algunos hermanos también. Exactamente. No sé si aprovechamos, hermano Anthony, para que dé algunos saludos también. Ah, sí. Queremos saludar a todos los hermanos que siempre nos sintonizan. Tanto a los ancianos, como también en el espacio que nos dan del Ministerio Venevaliente. Queremos también enviarle un saludo a la hermana Isabela Miranda, a la hermana Yanixa, al hermano Simón Pedriel, a nuestra hermana Zohua Borris, a nuestro hermano Abraham, Humberto, nuestro hermano Eric. A todos los hermanos Edgardo Prada, bendiciones, a la hermana Rivera, a la hermana Andrea Guzmán, a la hermana Nela Mina, María de Lourdes. Aquí nos vamos a quedar, hermano, porque está la hermana María de López. A todos los hermanos, le mandamos un fuerte abrazo a Libby Cruz, a Mari Santos López también. Y a todos los que verdaderamente están aportando a esta redención final y exhortándole, mi hermano, que no se desanimen, confiemos en nuestro padre y también en su hijo, que Dios que estaría con nosotros hasta el fin de esta era. Y esas palabras las debemos de atesorar en nuestros corazones y mantenernos siempre firmes en el caminar. Sabemos que hay momentos que pueden, quién sabe, traernos sentimientos de que no podemos. Pero sí, aquel que va adelante de nosotros es Yahweh de Sebaón y nosotros tenemos su provisión, él es nuestra torre fuerte. Queremos seguir brindándole más programas como estos. También escuchar los testimonios de Sebaón y muchos hermanos que darán testimonios de ahora en adelante de sanidades personalmente, de familiares. Y no se sorprendan cuando el padre nos usa para levantar a cualquier persona que esté muerta, ya sea físicamente, hablando espiritualmente o físicamente también. Porque estas cosas tienen que acontecer en el pueblo de Blanco. Shaul y los emisarios dicen que hay testimonios que con su pasar, su sombra solamente, dicen que se sanaban los enfermos. Entonces, no será así con nosotros, como salió de la boca nuestra mochila, que aún cosas mayores haremos. Confiemos y pidámosle al padre que nos dé ese espíritu de querer anhelar el don de sanidad, el don de profecía. Entendamos que el que nos llamó nos va a respaldar y no tengamos temor. Así, mi hermano, lo dejo con estas palabras.